Continúa desarrollándose esta sexta reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA-TCP. En esta oportunidad, ya el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro incorporándose a este encuentro que se celebra en la ciudad de Caracas y a la cual han asistido los 12 países que conforman el bloque regional, además de tres países en condición de invitado especial, como es El Salvador, Surinam y también Haití. Ha sido una jornada muy larga donde se han abordado sobre todo el tema político regional, haciendo gran énfasis en lo que es el caso de Venezuela. Recordemos que nuestro país ha sido víctima de una arremetida latente por parte del gobierno de los Estados Unidos y es precisamente uno de los temas centrales de este encuentro que se realiza en la ciudad de Caracas, específicamente acá en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. También hemos recibido por parte de las delegaciones presentes de los países del bloque regional el apoyo unánime a nuestro país en solidaridad y además. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Acordemos que en la cumbre que se realizó precisamente en el mes de marzo en nuestro país, donde se acordó impulsar una gran zona económica estratégica con miras a lo que es el desarrollo de todos los programas sociales en cada uno de los países que conforman el ALBA. También es importante destacar lo que es el aporte de cada uno de los países para rechazar esas sanciones contra nuestro país y que por supuesto tiene gran incidencia en cada uno de los países que conforman el bloque regional. Recordemos que el ALBA fue una iniciativa de los comandantes eternos Hugo Chávez y Fidel Castro, quien en el año 2004 decidieron iniciar este gran organismo nacional, internacional, con el objetivo precisamente para contrarrestar el alca de inmediato. Vamos a escuchar lo que son las palabras del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dándole la bienvenida al jefe de Estado que se incorpora a esta reunión de trabajo. En los Estados especiales también el día de hoy, Presidente, hemos estado compartiendo fundamentalmente la expresión de la solidaridad irrestricta de todos los países y pueblos. Expresado aquí a través de sus gobiernos con la revolución bolivariana, con usted, con la Asamblea Nacional Constituyente, con esa elección de pueblo del 30 de julio que neutralizó la violencia en Venezuela. Hemos hablado de la realidad regional, más allá incluso de nuestra región, de la necesidad de convocar a nuestros movimientos sociales que se activen y en parte se han ido activando, sobre todo a partir de las últimas agresiones contra Venezuela, de algunos países de América Latina, de la Unión Europea, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Hay una activación, hay un sentir que está tomando cuerpo en toda nuestra América y mucho más allá de nuestra América también. Y en ese sentido, Presidente, han estado las intervenciones de nuestros compañeros, cancilleres, ministros. Y además, Presidente, como lo decía José Luis Merino, comandante Ramiro, tener un plan, porque lo que ocurra contra Venezuela puede ocurrir hoy contra cualquiera de nuestros países del ALBA, contra cualquiera de los países de la región que tenga la pretensión de ser independiente y soberano en este momento histórico y de no ceder ante ninguna presión. Y allí se incorporó en la declaración también parte de la expresión del compañero del Salvador. También se ha reconocido el rol del CARICOM como la iniciativa para la facilitación del diálogo en Venezuela. Anunciaban que hoy se van a tomar algunas decisiones, determinaciones al respecto. Y pronto nos gustaría ver al CARICOM con todo su rigor, con toda su formalidad siempre y respeto por la soberanía de los Estados partes, de los Estados miembros, de todos los organismos internacionales de nuestra América, bueno, incorporarse pues al diálogo político en Venezuela. Hablamos de las elecciones en Venezuela, las elecciones regionales que están por venir y cómo la oposición política venezolana pareciera abandonar la violencia, las armas, la sangre y en causarse por la vía democrática que es uno de los grandes resultados de su convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto, Presidente, desde un principio reconocimos hoy, día del aniversario, el del natalicio de Emiliano Zapata, y reconocimos como nuestros padres fundadores del ALBA, Hugo Chávez y Fidel Castro, han dejado un legado que está intacto y que ha servido no sólo para proteger a Venezuela en los organismos internacionales, sino para que protegerá a cualquier país que quiera conservar su independencia, su soberanía y su autodeterminación. El Secretario Ejecutivo de la Alianza Bolidariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, va a hacer lectura del documento resultante de la declaración de esta sexta reunión del Consejo Político del ALBA-TCP. Hermano Presidente, hermanos cancilleres, hermanos ministros, ministras, hermanos delegados, espero leer con la misma fuerza que ha sido trabajado la presente declaración. Dice, los ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en ocasión de la sexta reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP, celebrado en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 8 de agosto de 2017. Reconocemos y felicitamos al pueblo venezolano por la jornada democrática del pasado 30 de julio de 2017, conscientes de que celebrar esos comicios y votar en ellos fue un auténtico acto soberano y que sólo compete a los venezolanos superar sus dificultades sin intromisión, amenazas ni condicionamientos injerencistas. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista que tiene como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen. Teniendo en cuenta los constantes esfuerzos directos e indirectos de atentar contra la paz y soberanía del pueblo y gobierno de Venezuela, la campaña de desprestigio mediática internacional y las acciones unilaterales violatorias del derecho internacional que afectan hoy la economía venezolana. Destacando que los enemigos históricos de la integración latinoamericana y caribeña han lanzado una guerra no convencional contra los gobiernos y pueblos que más la han defendido, cuyo único objetivo es destruir los avances alcanzados en la región, dividirnos e imponer nuevamente el modelo económico neoliberal para así poder dominar y controlar nuestras riquezas y someternos al control de los intereses transnacionales. Recordando la declaración de la décima cuarta cumbre de jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP del pasado 5 de marzo en Caracas, Venezuela, en la que se afirmó que la defensa de Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos, es causa que convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y el Caribe. En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI. Rechazamos las sanciones arbitrarias y ilegales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra ciudadanos venezolanos, incluido el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Los países del ALBA-TCP advertimos que se cometen una vez más los mismos errores que los condujeron al fracaso en el pasado. Reiteramos que las sanciones económicas de carácter unilateral impuestas contra el pueblo venezolano constituyen una clara violación del derecho internacional, de los derechos humanos y una inaceptable aplicación intervencionista de las leyes estadounidenses que tienen como único objetivo afectar de manera directa al pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela para conseguir con ello un cambio de régimen. Declaramos que estas acciones contra Venezuela no conducirán a ninguna solución que favorezca al pueblo y solo tienen como objetivo generar más inestabilidad al alentar a los sectores más violentos de la oposición venezolana. Los países y organismos internacionales que propician la violencia y el caos serán responsables de sus consecuencias. Exigimos la firme e inmediata condena internacional de la violencia que ha costado lamentables muertes y numerosas pérdidas al pueblo venezolano. Reiteramos el llamado al establecimiento de un diálogo constructivo y respetuoso con vistas a avanzar en la estabilidad política y económica de Venezuela. Resaltamos el vigor con el que los pueblos latinoamericanos y caribeños defienden los ideales de justicia social y la dignidad del ser humano. Ratificamos nuestro apoyo a la iniciativa emanada de la 38ª reunión ordinaria de jefes y gobiernos de CARICOM del 6 de junio de 2017 donde ofrecen acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela a fin de reactivar y dar un reimpulso definitivo a dicha iniciativa que busca la paz en el país. Reiteramos nuestro más firme rechazo a la política hacia Cuba anunciada por el gobierno de los Estados Unidos de América el 16 de junio de 2017 que revierte avances alcanzados en los dos últimos años constituye un retroceso en las relaciones entre ambos países y fortalece el injusto e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba. Reiteramos la preocupación expresada por los jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP en su 15ª cumbre sobre el tratamiento que reciben los migrantes latinoamericanos y caribeños y la necesidad que se respeten sus derechos. Expresamos que la construcción del muro en la frontera norte de México por parte del gobierno de los Estados Unidos es una clara expresión de discriminación y rechazo a los migrantes de toda América Latina y el Caribe. Rechazamos las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños muchas veces sin respeto a los derechos humanos. Saludamos los avances que se han alcanzado para la reactivación del Fondo para el Apoyo Legal y asesoría a los migrantes del Banco del ALBA. Nos comprometemos a la observancia y defensa de los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz firmada por los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de la segunda cumbre de la CELAC. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe a estar alertas y a unirnos en defensa de nuestra independencia y soberanía regional, así como a cerrar el paso a los que se empeñan en revertir nuestros logros sociales, impedir la integración y la unidad de nuestra América. Asimismo, denunciamos la existencia y el desarrollo de un plan impulsado por el imperio, el cual pretende vulnerar el desarrollo de gobiernos progresistas. Sabedores de este plan destacamos, estamos conscientes y dispuestos a hacer frente y dar la lucha como bien lo hizo el aguerrido y digno pueblo venezolano. Muchas gracias. Bueno, queridos cancilleres, ministras, ministros, el presidente Nicolás Maduro ha hecho acto de presencia hoy aquí y quisiera un saludo breve de cada una de las delegaciones, un minuto, no tuvo tiempo de compartir con nosotros toda la sesión, pero le agradecemos, quizás podemos ir en este orden, querido canciller de Cuba, Bruno. Muchas gracias, compañeros presidentes, compañeras y compañeros. Traigo el abrazo del pueblo de Cuba, de su gobierno revolucionario, del presidente Raúl Castro Russo. Toda la solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, con la unión cívico-militar de su pueblo que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. En esta hora decisiva para nuestra América, reiteramos toda la lealtad de la alianza bolivariana de los pueblos para nuestra América con el legado de Bolívar y Martín, de Fidel y de Chávez. Nuestra felicitación al gobierno y al pueblo venezolano por la extraordinaria demostración de democracia, convicción, lealtad y valor en la elección de la Asamblea Constituyente del pasado 30 de julio. Es innegable que el pueblo venezolano ha hecho escuchar su voz y ha decidido el rumbo a seguir en estas jornadas de crucial importancia para el futuro de Venezuela y de nuestra América. A pesar de la guerra no convencional desatada contra Venezuela, su pueblo ha dado una extraordinaria lección de democracia. Cuba rechaza las acciones injerencistas del imperialismo norteamericano y sus aliados de las oligarquías regionales contra el proceso constituyente. Nuestra enérgica condena a las sanciones, en particular contra el presidente constitucional Nicolás Maduro, reitero nuestra profunda convicción de que sólo corresponde al heroico pueblo venezolano en ejercicio de su autodeterminación y soberanía tomar sus propias decisiones. Saquen las manos de Venezuela todos aquellos que hacen injerencia, intervención y proclaman sin propósito cínico o hipócrita. Nuestra condena a la infame conducta del secretario general de la OEA, nuestra resuelta oposición a las acciones que se realizan y se incuban contra la integración emancipadora de los pueblos de la América Latina y el Caribe. Reconocemos los llamados al diálogo por parte del gobierno bolivariano y condenamos inequívocamente la violencia terrorista y golpista. En aplicación de los principios y valores de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, reiteramos que la batalla por Venezuela es la batalla por el continente y por el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias querido conseller, vamos a darle la palabra a nuestra canciller de la República del Ecuador, María Fernández Pinoza. Muchas gracias querido compañero canciller, un saludo efusivo, solidario y revolucionario al presidente Nicolás Maduro Moros, al presidente de esta querida República Bolivariana de Venezuela, un abrazo cariñoso de parte de nuestro presidente Lenín Moreno, de nuestra revolución ciudadana y del pueblo del Ecuador. Estamos aquí para decir una vez más alto y fuerte toda la solidaridad con el pueblo de Venezuela, una felicitación por la instalación de la Asamblea Constituyente en este país, una felicitación a los millones de venezolanos y venezolanas que expresaron su voluntad en las urnas respetando la constitución y las instituciones democráticas de este país, una sanción y una condena a toda acción injerencista, a toda sanción que solamente afecta el derecho al desarrollo y a la dignidad del pueblo venezolano. Nos hemos congregado aquí para demostrar nuestro acompañamiento y solidaridad con el pueblo de Venezuela. Nuestra congratulación por la participación de los hermanos del CARICOM en este proceso de diálogo que ha sido convocado por el gobierno venezolano. Estamos aquí también para acompañar y apoyar ese proceso de diálogo en todas sus formas y decir que estamos aquí también como un colectivo, un grupo de países que debemos defender nuestros procesos progresistas y revolucionarios y tender puentes entre nosotros, fortalecer la cooperación y fortalecer nuestros mecanismos de integración regional que son ahora más importantes que nunca. La UNASUR y la CELAC deben acompañar y fortalecer nuestros procesos. Asimismo hemos dicho, presidente, que es fundamental reactivar el acompañamiento de las organizaciones sociales que acompañaron el nacimiento del ALBA, activarlos, fortalecer nuestras organizaciones políticas, hacer un trabajo de comunicación compartida y coordinada entre nuestros países y activar nuestras redes de cooperación, colaboración y discurso político unificado en los escenarios multilaterales como en las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos. Presidente, nuevamente un abrazo cariñoso, una alegría enorme de verlo y toda la fuerza y todo el espíritu revolucionario para seguir adelante. Muchas gracias, querida compañera. Le damos la palabra a otra mujer, Ministra de Comunicación, Gisela López, del Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial, hermano presidente Nicolás Maduro. Quiero manifestar en nombre del presidente Evo Morales, del gobierno nacional, del pueblo boliviano, nuestro total respaldo a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a su gobierno, presidente. Bolivia ha rechazado el accionar de los intereses políticos que desde el extranjero vienen incentivando acciones para desestabilizar a su país. Y hacemos un llamado también desde Bolivia, la comunidad internacional, a condenar esta clase de actos que lejos de contribuir a la paz están incrementando y están promoviendo mayor violencia. Uno de los temas, presidente, que más se ha redundado esta tarde tiene que ver con un oficio nuestro, las comunicaciones. Y si bien tenemos nuestras revoluciones que han logrado grandes conquistas sociales, políticas y económicas para nuestros pueblos, me parece, presidente, que no hemos logrado consolidar proyectos, propuestas y estrategias comunicacionales para poder difundir y socializar estos grandes logros y estas revoluciones. Me parece que todavía hay un trabajo pendiente en términos comunicacionales. Es redundante lo que está pasando en nuestras revoluciones. Es redundante cómo se utilizan los medios de comunicación para desestabilizar estos procesos revolucionarios. Me parece, presidente Nicolás, que tenemos temas pendientes, tenemos luchas en común, tenemos causas comunes, pero también tenemos un enemigo en común. Estamos recogiendo la experiencia y la valentía de ustedes, presidente, para continuar también en nuestras propias luchas. Muchas felicidades a usted y por su intermedio al pueblo venezolano, por esa resistencia, por esa valentía, por ese compromiso con la democracia. Felicidades, presidente. Gracias, ministra. Efectivamente, el tema comunicacional hoy fue parte de las discusiones. Recordábamos la insistencia del presidente Rafael Correa con el tema de las comunicaciones, los dueños de los medios de comunicación y cómo se han convertido en la posverdad muchas veces, que no obedece en absoluto a la verdad de Venezuela, bien conoce esta situación. Vamos a darle la palabra al senador Peter David, por nuestra hermana Grenada. Y muchas gracias al primer ministro de Grenada por todo el apoyo al frente del CARICOM. Nuevamente, quisiera felicitarle a usted, señor presidente, y al pueblo de Venezuela por su fortaleza, por su capacidad de movilizar a más de 8 millones de personas. A pesar de las dificultades, la propaganda, a pesar de los ataques, se ha movilizado a 8 millones de personas para votar por la Asamblea Constituyente. Creemos en Grenada que esto es una clara prueba de que la democracia está fundamentada en la revolución, de que los pueblos están apoyando esta revolución y su éxito. Queremos reiterar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con Venezuela. Queremos condenar no solamente la violencia en las calles de Venezuela, sino también las sanciones que se han impuesto a usted y a través de usted al pueblo de Venezuela. Como presidente de la CARICOM, Grenada y CARICOM quieren mediar para buscar una solución pacífica ante las dificultades. Pero también queremos reiterar nuestro propio compromiso hacia los principios que son los suyos, que son los principios de paz, solidaridad, la no injerencia, justicia y desarrollo. Creemos que nosotros podemos, nosotros solos, resolver nuestros problemas. Y decirle a los intervencionistas que deben dejar a Venezuela quieta. En nombre de nuestro pueblo y de nuestro gobierno queríamos decirle que estamos con ustedes. Le deseamos lo mejor y reiterar algo que ya se dijo. La necesidad de que haya información, la necesidad de garantizar que los pueblos del Caribe, que la gente de la región estén al tanto de los éxitos de la revolución bolivariana y de lo que está ocurriendo en este país. Hay que buscar los mecanismos. El hecho de que venimos de un área angloparlante, no tenemos quizá acceso a Telesur y otros medios de información en español. Debemos buscar una manera de transmitir a nuestro pueblo, a nuestros pueblos del Caribe, lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. En nuestra región vemos los problemas de Venezuela, pero no sus éxitos. Estamos sometidos a una fuerte propaganda. Y si no fuera, porque algunos de nosotros podemos transmitir las verdades. Por ejemplo, el presidente del Senado vino a Venezuela durante la elección de la constituyente y él pudo, al regresar, transmitirle al pueblo lo que realmente está ocurriendo en este país. De manera tal que debemos buscar los mecanismos de comunicación apropiados. Pero tenemos la confianza, sobre todo después de los 8 millones de votos, tenemos la confianza de que la revolución bolivariana va a tener éxito y que Venezuela está en muy buenas manos. Gracias a usted y a la Asamblea Constituyente y a los otros mecanismos de poder popular que existen en este país. Muchísimas gracias. Gracias. Damos la palabra al compañero Sábato César, ministro de Agricultura de San Vicente y las Granadinas. Hoy el primer ministro de San Vicente, Ralf González, está también de cumpleaños. Adelante. Gracias, señor presidente. Quisiera transmitir nuestro amor y nuestra solidaridad al presidente y camarada Nicolás Maduro en nombre del pueblo y del gobierno de San Vicente y las Granadinas. A nivel personal, esta mañana el camarada Ralf González estuvo en el aeropuerto Agar, donde 100 estudiantes recibieron una charla sobre la importancia de Cuba y de Venezuela en la construcción de este gran proyecto que jamás hayamos visto en nuestro país. Y me transmitió que le dijera, presidente, mi camarada Maduro, dígale que le mando saludos como camarada y expresa su solidaridad con usted y con el pueblo de Venezuela. En nombre de nuestro pueblo y nuestro gobierno le apoyamos en su causa. Le felicitamos por sus esfuerzos continuos en defensa del pueblo trabajador. Condenamos los esfuerzos por ignorar los preceptos de soberanía. Trabajemos juntos para garantizar los triunfos de la revolución. Su fe y su fortaleza se mantendrán con el pueblo. Y como dije esta mañana, y lo repito, nuestra mayor herramienta y arma contra la propaganda en este hemisferio es la voz de nuestros pueblos. El pueblo de Venezuela va a seguir hablando, defendiendo las victorias de esta revolución. Y estamos con usted 100%. Continuemos. Adelante. Hola, compañero. Le damos la palabra a Rowan Gilman, el excoordinador nacional de UNASUR, de uno de los países invitados especiales, enviado directamente por el presidente Buterse de Surinam. Adelante. Gracias, señor presidente. En nombre del presidente y del canciller, quisiera expresar nuestras felicitaciones al presidente y al gobierno de Venezuela, especialmente por el resultado obtenido en las elecciones del 30 de julio. En segundo lugar, quisiera expresar nuestra gratitud por la amabilidad de esta invitación y el trato que se nos ha brindado. Creemos en el diálogo, como dijimos, en la tolerancia. Y por ende, siempre apoyaremos a Venezuela en todos los mecanismos regionales donde participamos juntos, como UNASUR, CELAC y otros como la CARICOM. apoyamos plenamente a Venezuela en todas sus acciones en aras del diálogo y la paz y para crear la paz necesaria, un clima pacífico, indispensable para mejorar la situación económica y social de nuestros pueblos. Le agradezco muchísimo por su atención. Gracias. Muchas gracias, compañero de Surinam. Le damos la palabra ahora al ministro Siddhartha Marín. Él es ministro asesor de Política y Asuntos Internacionales de la Presidencia de nuestra hermana Nicaragua. Adelante. Muchas gracias, compañero canciller. Hermano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro. Nos reunimos en momentos cruciales de nuestra batalla prodigiosa, difícil pero dignificante y grande, inmensa como el espíritu de los comandantes eternos, Fidel y Chávez, Chávez y Fidel, invictos visionarios que nos legaron el deber de patria y porvenir. Desde esta Venezuela heroica, donde se libran hoy las luchas de nuestra América caribeña, declaramos nuestra firme decisión de ir adelante, como hermanos del amanecer, como militantes de la aurora, que todos los días nos reclama para hacer valer derechos, voluntades, principios y lealtades, valores supremos de nuestros pueblos, unidos en historia, en memoria, y en absoluta e imprescindible obligación de futuro. Desde Nicaragua, bendita y libre. Desde Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria. Desde Nicaragua, de Darío y Sandino, banderas en alto. Declaramos nuestra firme, invariable, inclaudicable solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, con el PSUV, con la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, con el gobierno bolivariano, y con las familias y el pueblo venezolano que defienden con el fuego de su corazón, valiente, noble y aguerrido, la dignidad y la seguridad soberana de su patria y de la patria grande. El saludo de nuestro presidente, comandante Daniel, de la compañera Rosario, y de todo nuestro pueblo a esta Venezuela heroica, a Cilia, a Delsi, y a tanto hermano y hermana con quienes compartimos sueños, realidades, en victorias. Hoy el amanecer dejó de ser una tentación. Mañana, algún día, brillará el nuevo sol que habrá de iluminar toda la tierra que nos legaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel. Nicaragua, en compromiso de luz y verdad, afirma con Sandino, vamos adelante, siempre al frente, siempre más allá, venceremos. Viva Fidel, viva Chávez. Que vivan. Muchas gracias, compañero de Nicaragua. Le damos la palabra al compañero canciller del Salvador, Hugo Martínez. Compañero presidente Nicolás Maduro, un saludo y un abrazo fraterno y solidario del presidente Salvador Sánchez Serén. También, un saludo muy respetuoso a los compañeros cancilleres que nos acompañan y además, delegaciones. Como lo expresó el presidente Sánchez Serén en su momento, reconocemos los esfuerzos que libra el pueblo venezolano y el gobierno venezolano en la búsqueda de la paz y la estabilidad de este hermano país. Son los venezolanos los llamados a encontrar las soluciones y nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos en la búsqueda de esa solución. Por eso, en ese contexto, reiteramos que ninguna nación unilateralmente, ninguna medida, ninguna medida unilateral unilateral tomada por ningún país es aceptable como forma de coacción a otro país por las decisiones soberanas que toma. Y por lo tanto, esas medidas unilaterales, como las rechazamos en otro momento, también las rechazamos en este momento porque nadie puede coaccionar las decisiones soberanas de un país a través de medidas unilaterales. Pero también como país que superó el conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación, apoyamos y recibimos con beneplácito los llamados al diálogo, como el que ha hecho CARICOM, como el que se expresa en la presente declaración, y queremos expresar también nuestra total disposición a colaborar en cualquier proceso de diálogo constructivo y respetuoso que se pueda emprender para bien de los venezolanos y las venezolanas. Así que, Presidente Maduro, le reitero el abrazo fraterno, solidario del Presidente Salvador Sánchez Serén y nuestra disposición a encontrar vías de solución en el marco del respeto a las leyes, a la Constitución y a la soberanía de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Canciller. Bienvenida su voluntad de ayudar a Venezuela siempre. Vamos a darle la palabra al compañero Ian Douglas, Ministro del Comercio Exterior de la Mancomunidad de Dominica. Adelante. Muchas gracias, Comarada Presidente Maduro, Canciller, Cancilleres de Delegación. Quisiera una vez más expresar nuestros saludos al Presidente Maduro, al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en nombre de Ruth de Skerritt, el primer ministro de la Coman Comunidad de Dominica. Como miembros fundadores del ALBA, les saludamos a usted y al pueblo de Venezuela con su resistencia y su valentía ante las fuerzas de la agresión imperial. Empezamos nuestra solidaridad con usted y con el pueblo cuando defiende su democracia y su libertad en contra de aquellos que se oponen a su desarrollo y en contra de aquellos que quieren socavar esta gran revolución bolivariana. Debemos recordar siempre esto. Esta fue la misma lucha que libró Simón Bolívar para lograr la liberación de la región. Las mismas luchas que llevó a cabo Che Guevara Fidel y luego Chávez. Manténgase firme y nosotros nos comprometemos a que le acompañaremos siempre porque su lucha no es solo la lucha para continuar la liberación de la revolución bolivariana. Es una lucha por la liberación y el desarrollo socioeconómico de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Quisiera unirme al sentimiento expresado por nuestros hermanos de la CARICOM hoy y en el pasado en el sentido de que estamos listos para hacer lo necesario para que haya una solución amigable a esta agresión en su contra y en contra del pueblo de Venezuela. Y estamos listos para ayudarle a preservar la fortaleza de la gran revolución bolivariana que inició el comandante Chávez. Viva la revolución bolivariana de Venezuela. Viva el ALBA. Viva la amistad entre los pueblos de la región. Muchas gracias por esas palabras llenas de energía y fortaleza para el pueblo y la revolución bolivariana. Vamos a darle la palabra al compañero Anthony Liverpool, secretario permanente de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda. Adelante. Gracias, honorable presidente Maduro. Aprovecho la oportunidad para que en nombre de Castor Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda, en su gobierno, expresarle nuestra solidaridad con ustedes y con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Hace 13 años, los líderes visionarios Fidel Castro y Hugo Chávez acordaron crear este órgano llamado ALBA para fortalecer el proceso de integración para el beneficio de nuestros pueblos y nuestros ciudadanos en la región. Quisiera expresar, señor presidente, nuestro agradecimiento por sus esfuerzos continuos para mantener este proceso de diálogo y de integración en la región para que este se mantuviese vivo. En momentos en que hay rápidos cambios sociales, económicos y políticos debido a la imagen que se transmite en el mundo entero, estamos ante la necesidad de buscar nuevos mecanismos para aumentar la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones. señor presidente, quisiera decirle que el establecimiento de la asamblea constituyente que se acaba de leer es uno de esos mecanismos de participación que va a fortalecer la participación del ciudadano en las decisiones gubernamentales de las sociedades. Le deseamos lo mejor, presidente, y mantenemos nuestra solidaridad con usted y su gobierno en el esfuerzo por lograr una solución pacífica ante los retos actuales. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Le damos la palabra a René Luc Desnonville, encargado de negocios de Haití en Venezuela. Gracias, señor canciller. Haití, como país observador del ALPA de CP, saludamos al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Nicolás Maduro Moro. Saludamos también a los países miembros del ALPA presentes a esta importante reunión. Haití, como venía pronunciando, reiteramos el apoyo al diálogo entre los venezolanos de forma soberana para resolver su diferencia sin injerencia externa. Apoyamos la mediación ofrecida de los países del CARICOM para ayudar a un proceso de paz duradera en la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero de Haití. Bueno, presidente Nicolás Maduro Moros, usted ha escuchado a los cancilleres de la dignidad reunidos en Caracas defendiendo la soberanía, la independencia y la paz de nuestros pueblos, no propiciando la división, la intervención, ni la violencia, ni las sanciones contra los presidentes y los pueblos de nuestro continente. Los hemos escuchado a cada uno y a cada uno de ellos y le damos la palabra entonces al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes queridos hermanos, queridas hermanas presentes, cancilleres, ministros, ministras, jefes y jefas de delegación de los países de América Latina y el Caribe de esta alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Países invitados especialmente compañeros, compañeras, bueno realmente uno aquí lo que se llena es de fuerza de lo bueno, de energía de lo bueno, de fuerza de patria grande de verdad. decían en las palabras cada uno de ustedes compañeras ministras saludo muy especial a las mujeres siempre nosotros creemos que el poder debe ser ejercido por las mujeres que tienen en sí la esencia de lo grande de lo bueno la esencia del socialismo del humanismo del futuro me da mucha alegría ver mujeres ministras al frente de delegaciones y a nuestros hermanos hombres también que tenemos que luchar por nuestros derechos estamos en un salón que trae muchos recuerdos saben ustedes y que está marcado por mucha historia querido secretario general secretario general de lujo tenemos del pueblo quechua aimara es una aimara que habla quechua ustedes sabían es un quechua que habla aimara de los altos del titicaca hijo de nicolás allá en el titicaca arriba cuatro mil doscientos cincuenta metros de altura y que representa su rostro su voz su palabra David Choquehuanca y del hermano Evo representa la raíz más profunda de esta lucha de siglos que ha llevado de manera heroica a pueblos y pueblos al martirio muchas veces y a la victoria que ha marcado distintas épocas distintas eras aquí nosotros podemos ver a Tupac Catari a Tupac Amaro a Micaela Bastida allá miren en la extrema izquierda del salón la coronela infinita victoriosa en Ayacucho generala de la patria grande libertadora el libertador Manuel Azaez nada más y nada menos y decir Manuel Azaez es decir América Grande América toda por aquí el apóstol de América libertador quizás es el hombre que mejor interpretó en la historia a nuestro Simón Bolívar y se lo dice un venezolano bolivariano nosotros creemos que quizás José Martí el hombre que mejor encarnó el espíritu bolivariano auténtico José Martí por aquí tenemos Ernesto Che Guevara el Cristo de América si Cristo de América que se fue a Bolivia a dejar un ejemplo y a iniciar su vida eterna porque quienes lo mataron y lo desaparecieron creían que estaban acabando con su vida y ese día empezó a vivir dentro de unos días estaremos conmemorando 50 años del nacimiento a la nueva vida y del martirio de nuestro gran comandante Ernesto Che Guevara y por aquí tenemos a Augusto César Sandino historia grande ¿no? si allá está Pancho Villa nosotros somos panchistas villistas zapatistas somos profundamente creyentes en la valentía de estos hombres y estas mujeres y Pancho Villa fue el único que ha logrado entrar a territorio imperial a darles un grito de respeto uno de los primeros hombres en el siglo XX que derrotó las tropas imperiales fue este general de hombres libres hombres y mujeres libres diría él hoy Augusto César Sandino y allá está el gran Aitán que siempre nos recuerda Colombia Colombia la dividida la martirizada Colombia nuestra hermana Colombia Colombia será en Colombia el Ayacucho de América alguien hablaba de Ayacucho el Ayacucho de este siglo será en Colombia y lo dará el pueblo de Colombia liberando otra vez ese sueño del libertador y aquí nuestro Bolívar nuestro Simón Bolívar y allá nuestro gran mariscal de Ayacucho es una historia larga Farabundo Martí es una historia profunda Petión es una historia nuestra es nuestra América que sólo la podemos entender nosotros y nosotras sólo podemos entender de dónde viene la fuerza heroica del pueblo venezolano el pasado 30 de julio si ustedes vieran hermanas y hermanos las imágenes de pueblos enteros enfrentando la bala de paramilitares enviados desde Colombia seguro que en CNN no lo podrán ver nunca o en las televisoras famosas que transmiten y que hegemonizan la los medios de comunicación de la gran mayoría de países del mundo ahí no verán nada de esto no verán a la mujer humilde con sus hijos atravesando ríos crecidos con un solo objetivo ir a votar nuestro pueblo escribió historia el 30 de julio se dice fácil una cifra más de 8 millones de votantes pero fueron 8 millones de héroes que salieron a enfrentar las balas las amenazas los explosivos las barricadas y la campaña sucia en redes sociales en televisora en radio 8 millones estimamos que más de 2 millones no alcanzaron su objetivo de votar ahí podemos ver imágenes de mujeres humildes con alegría infinita cruzando ríos crecidos pueblos enteros y detrás de ellos paramilitares colombianos enviados a dispararle a un pueblo humilde su único objetivo cumplir con la asamblea con el poder constituyente originario y ustedes saben de donde viene esa heroicidad de los grandes de los gigantes de Tupac Katari de Huaycaipuro de Bolívar de Sucre de los gigantes de esta tierra ellos son los héroes de todos los tiempos el pueblo es la voz héroe de todos los tiempos y tenemos que amar y creer profundamente en ese pueblo y estimular sus valores estimular su su valentía así que nos da mucha alegría que ustedes estén con nosotros hoy que en el día se haya desarrollado las deliberaciones que nos llevó a esta poderosa declaración una poderosa declaración yo había conocido el anteproyecto el día de ayer y me parece que el trabajo que han hecho ustedes ha perfeccionado los conceptos pienso que hay que hacer un gran esfuerzo para difundir entre los pueblos por todas las vías difundir los conceptos de la integración emancipadora que hablaba Bruno nuestro canciller de la dignidad la integración emancipadora la unión política económica moral cultural social de América Latina y el Caribe para emanciparnos de la pobreza de la dependencia para emanciparnos de los chantajes que nadie puede chantajear nunca nuestro pueblo para someternos para emanciparnos de las viejas cadenas culturales que nos hacen sentir como menos frente a los imperios cuando alzan su voz para seguir andando el camino es una declaración extraordinaria de solidaridad porque ¿qué nos puede convocar a nosotros compañeras ministras compañeros ministros si no es la solidaridad alguien puede hoy en el siglo XXI decir que el destino de nuestro pueblo debe ser depender del norte como el destino manifiesta de la doctrina Monroe América para los americanos desde temprano cuando se abrieron los caminos de la independencia suramericana latinoamericana surgieron dos doctrinas la doctrina Monroe 1816-19 desde Washington diciendo que América era para los americanos y que todo este vasto territorio debería estar bajo los intereses bajo el mando y el dominio del nuevo imperio ya naciente no olvidemos que no olvidemos que desde Washington desde las primeras amaneceres de independencia de ese gran pueblo que es el pueblo de los Estados Unidos de las 13 colonias de las 13 colonias en aquella esquina nororiental de lo que hoy es Estados Unidos no lo olvidemos 13 colonias que se liberaron del imperio del Reino Unido y fundaron los Estados Unidos del Reino Unido nació los Estados Unidos en toda esa zona del río de la Güer alrededor del río de la Güer Filadelfia Boston Washington está más arriba Baltimore desde que se fundó las bases surgieron dos corrientes de opinión también allá y se impuso una corriente con una visión heredara heredada perdón de la visión imperial del Reino Unido y que ya visualizaba con una visión valga la expresión geopolítica muy clara para sus intereses ya visualizaba todo el vasto territorio de América como su territorio a conquistar cuando los independientes del sur levantan en el proyecto Bolívar San Martín Artigas Bernardo Higgin Antonio José de Sucre entre otros de los más destacados y que trascendieron con sus nombres Manuel Azaez Luisa Cáceres de Arismendi cuando los independientes del sur con Bolívar al frente levantan la idea de un proyecto de unificación de la antes América Española en un solo bloque en una sola unión de repúblicas habló el libertador una nación de república una unión de república una confederación de república para confirmar un poderoso bloque de fuerzas y lo representó en el congreso de Panamá 1826 cuando en medio del fragor de las batallas Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín Ayacucho que liberó definitivamente del yugo español a la América del Sur ya en Washington avistaron las fuerzas patrióticas independentistas del sur como el peligro a dominar y muy temprano muy temprano empezó una conspiración contra los líderes de los independientes del sur y muy temprano empezó una conspiración contra nuestro gran libertador Simón Bolívar y muy temprano los gobernantes de Washington empezaron a apoyar los esfuerzos del antiguo imperio español para mantener su dominio sobre estas tierras muy temprano porque tenían una visión geopolítica coherente coherentemente imperialista y esa visión era la doctrina Monroe y la doctrina Monroe ha vuelto con fuerza puede decirse que nunca se fue vivimos la era Obama ocho años y hubo cambios sustantivos de forma aunque los objetivos y los intereses siguieron siendo los mismos pero Obama expresamente declaró contra la doctrina Monroe en nuestras reuniones pudimos compartir con el expresidente Barack Obama varios ciclos de reuniones en las conferencias de las Américas por la resistencia firme de nuestro pueblo Cuba fue reincorporada dignamente con sus banderas victoriosas a la cumbre de las Américas en Panamá 2015 victoria de América Latina y del Caribe porque nos mantuvimos unidos pero al final es la misma doctrina el libertador dio hasta su último suspiro de vida a veces se puede sentir que nosotros los venezolanos nos ponemos demasiado orgullosos con la doctrina del libertador y si es así pido excusas pero sin lugar a duda fue Simón Bolívar quien llevó a su más alta expresión la doctrina y la acción de liberación de unión y sin lugar a duda fue quien definió el proyecto más completo y avanzado para todos los tiempos para nuestros pueblos y los dejó casi como un decreto del destino si ellos tienen el destino manifiesto para la dominación de nuestros pueblos que pretenden nosotros tenemos decreto del destino del proyecto original del libertador Simón Bolívar que no lo pensó como la conformación de un nuevo imperio no los ejércitos libertadores que se conformaron no fueron para dominar pueblos fueron para liberarlos para unirlos para emanciparlos y el proyecto que el libertador Simón Bolívar dejó y que luego recogió José Martí Sandino Eloy Alfaro entre otros fue un proyecto para unir a nuestros pueblos en un solo bloque para garantizar con el poder de un solo bloque de pueblos unidos el derecho al desarrollo económico social a la felicidad a la paz al respeto a la independencia a la integridad de nuestro país así que vine de lejos hoy quizás estamos viviendo un capítulo de una larga novela interesante de una larga serie muy interesante independencia o nada decía Francisco de Miranda quizás se pudiera llamar así esta serie larga que apenas está escribiendo un capítulo un capítulo por eso que nosotros queremos agradecer a todos los gobiernos y pueblos de América Latina y del Caribe del ALBA que se haya convocado este consejo político especial extraordinario es el sexto consejo político extraordinario que se suma a los 14 consejos políticos de carácter ordinario quiere decir que el ALBA tiene una vida activa intensa que es una buena señal como decía la canciller ecuatoriana querida compañera y amiga es una buena señal porque el ALBA se ha posicionado en escenarios muy importantes en Naciones Unidas como una referencia cuando se va a debatir de los grandes temas para la humanidad el cambio climático ahí estuvo el ALBA en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra siempre los países de África Asia América Latina vuelven su vista hacia el ALBA para ver cuál es la brújula cuál es el norte cuál es la orientación el ALBA se ha transformado en una referencia política ética moral de los pueblos del sur de la doctrina del sur así que agradecemos mucho que el ALBA se haya convocado de esta forma secretario general compañero David Choquehuanca debe saber usted que tiene todo nuestro apoyo para que desde su secretaría general vayamos avanzando vayamos avanzando en los grandes proyectos de integración en la gran doctrina de la complementaridad de la cooperación de la solidaridad son tres principios que nos gusta a nosotros siempre abrazar porque porque que se demuestra hoy que solamente por el camino de la unión nosotros tenemos un destino garantizado nadie puede aspirar nadie logrará su desarrollo su plenitud como pueblo como país andando solo su propio camino siempre recordamos al presidente Lula magnífico Lula en las reuniones fundacionales de CELAC de UNASUR el gigante Brasil quien puede dudar que Brasil es la gran potencia de América Latina de Sudamérica quien lo puede dudar cuando uno lo ve en el mapa cuando lo ve en el tamaño de la economía cuando ve el tamaño de la Amazonía dice bueno Brasil es nuestro hermano mayor cuando el presidente Lula estaba al frente del Brasil siempre decía en las reuniones en privado con el comandante Chávez y con los otros presidentes recuerden colectivo decía ni Brasil puede esperar o aspirar el desarrollo pleno como pueblo como país de su economía y de su sociedad solo en el marco de este mundo y en el marco de América Latina y del Caribe Brasil tiene que caminar al lado de sus pueblos hermanos de Sudamérica del Caribe de Centroamérica de México daba el ejemplo y eso para nosotros además de una convicción geopolítica estratégica es una fe es una fe bolivariana es la fe bolivariana de que solo nuestro camino unidos aplicando la fórmula de las tres hermanas la complementariedad la cooperación y la solidaridad profunda de nuestros gobiernos y pueblos las tres hermanas camaradas compañeros hermanos hermanas las tres hermanas busquemos compañero secretario general compañero canciller Jorge Arriaza compañero presidente de Petrocaribe este joven que ustedes ven aquí de 15 años Raúl Li no vine de China o que pareciera Raúl Li presidente de Petrocaribe la organización de cooperación y solidaridad y complementaridad más importante y grande de toda América Latina y el Caribe es así 18 estados 18 estados que tienen el nivel de desarrollo económico social y estabilidad más grande del Caribe y tienen la etapa más prolongada de tranquilidad 12 años de estabilidad y tranquilidad hemos pasado en Haití por terremotos por ataques de cólera y ahí está Haití cada vez más estable cada vez más fuerte pagando nuestra deuda histórica con Haití porque sin Haití no hubiéramos sido libres nunca ustedes compañeros por el amor de Dios tenemos que conseguir los caminos concretos para la expansión de la cooperación económica comercial financiera si es cierto la cooperación política la hermandad política la solidaridad la cooperación cultural diplomática es importante muy importante crear las condiciones para cualquier cosa la cooperación y la construcción de una poderosa base económica de una poderosa zona económica compartida complementaria de desarrollo económico es la base de nuestra independencia definitiva la independencia hoy tiene un solo nombre independencia económica de nuestro pueblo prosperidad económica de nuestro pueblo los tiempos políticos económicos siempre son distintos siempre los tiempos económicos son lentos pero si no los emprendemos son más lentos porque no existen tenemos que ir mucho más allá en esta fiesta de solidaridad y de amor que es esta reunión yo vuelvo a insistir tenemos que ir al camino y especializarnos en el camino del desarrollo económico y producir juntos el arroz el frijol la carne la leche el vestido los zapatos que necesitan nuestro pueblo y producir juntos la tecnología las computadoras los satélites que necesitan nuestro pueblo es allí la base de que si estamos o no en el futuro y que nadie venga a sancionarnos ni a chantajearnos crear del Banco del Alba y de Petrocaribe un poderoso banco de financiamiento del desarrollo de futuro mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora del 1 al 10 hemos caminado hasta el 1 en el Banco del Alba un amigo nos decía el Banco del Alba un especialista mundial el Banco del Alba es como un Ferrari último modelo estacionado en un garaje en un estacionamiento ¿verdad? hace tiempo ese Ferrari está listo para ir a las grandes pistas del mundo concentrémonos hagámoslo paso a paso un poderoso banco de desarrollo que no dependa de nadie que se haga alianza como ya hemos avanzado en la alianza con el Banco de Desarrollo asiático fundado por la China que es el banco más poderoso del mundo y mil cosas que Venezuela Venezuela humildemente lo digo pone al servicio del desarrollo económico financiero de nuestro pueblo esa es la verdadera independencia y hacia allá debemos apuntar todos los esfuerzos que tengamos todos los esfuerzos el camino en América Latina está atrasado otra vez quieren revertirlo a la fuerza emancipatoria de la CELAC quieren imponernos la fuerza esclavizadora de la OEA cuantos chantajes hermanos y hermanas durante estos dos, tres años han vivido todos los países de nuestra comunidad cuantas llamadas de presidentes secretarios de estado embajadores de los Estados Unidos a cada gobierno cuantos chantajes y amenazas personales a líderes nosotros las conocemos todas todas las conocemos y el resultado está a la vista la OEA ha fracasado y va a seguir fracasando en su intento de intervenir a Venezuela y de acabar con la revolución bolivariana no han podido ni podrán con Venezuela ni con América Latina y el Caribe ese es el resultado así que tomemos un impulso nuevo la derecha continental rompió las reglas de juego de convivencia yo creo que hace falta un diálogo regional y yo le propongo y yo le propongo al ALBA y a los liderazgos poderosos de los países presentes que iniciemos con la iniciativa de ustedes un diálogo por el respeto de Venezuela que se inicie un diálogo con el gobierno de México Colombia Perú Argentina no sé si Brasil porque no hay gobierno legítimo Chile Paraguay como punto único restituir las normas de respeto al derecho internacional y los principios consagrados y vigentes de la carta fundacional de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños propongo oficialmente que el ALBA juntos y cada quien por sus propios medios diplomáticos iniciemos un gran diálogo latinoamericano y caribeño para restituirnos y muy pronto se convoque en San Salvador una cumbre de reunificación de América Latina y el Caribe es la propuesta que quiero hacer el día de hoy muy pronto se convoque de la CELAC ¿cuánto liderazgo hay aquí? presidentes históricos presidentes con moral restituir otra vez el camino de América Latina no podemos permitir que se destruya los pueblos yo conozco encuestas muy profundas científicas y serias y los pueblos de Colombia México Argentina rechazan el intervencionismo de su gobierno y la agresión contra Venezuela 70% 80% los rechazan y los pueblos quieren que nos respetemos los pueblos quieren que se restituya lo que existió hace unos años atrás durante una década cuando los gobiernos de izquierda progresistas revolucionarios nacionalistas populares éramos amplia mayoría en todo el espectro de América Latina y el Caribe no se persiguió a ningún gobierno de derecha nunca no se le excluyó no se le expulsó ilegalmente como se ha hecho o se ha pretendido hacer con Venezuela yo recuerdo por ejemplo me permiten compañeros de Ecuador cuando Álvaro Uribe Vélez ex presidente de Colombia bombardeó territorio ecuatoriano yo recuerdo que se dio un debate duro en Santo Domingo en el grupo de Río y estuvo a punto de llegar a las manos físicas lo recuerdo perfecto como que fuera ahorita 2008 marzo 2008 marzo abril 2008 el ataque fue el primero de marzo del 2008 y ahí estaba ahí estaba el presidente Raúl Castro ahí estaba el presidente Daniel Ortega estaba el presidente Evo Morales el presidente Rafael Correa entre los que recuerdo y ahí nadie planteó la expulsión de los organismos regionales de Colombia sino el diálogo el diálogo la superación que Colombia pidiera perdón y Álvaro Uribe le pidió perdón al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano no sé si lo perdonaron a esta altura pero fue muy grave lo que hizo de bombardear un territorio extranjero y así por el estilo cuando anunció las siete bases militares se armó un conflicto de una sur del carrizo y a pesar de violar acuerdos latinoamericanos y suramericanos se le obligó a dar explicaciones y cuando llegó el presidente Santos exactamente en esta fecha hace siete años el presidente Santos anunció que suspendía la instalación de las bases militares cosa que fue falso las bases militares están ahí pero lo anunció en su época y se comprometió que no iba a haber bases militares en Colombia norteamericana estadounidense así que restituyamos las reglas de juego el respeto a las reglas de juego y si hay un tema que debatir hagámoslo yo estoy dispuesto a ir a una cumbre en América Latina y el Caribe a debatir la revolución bolivariana nuestro modelo político económico y a defender a Venezuela ante el mundo entero si ante el mundo tenemos que defenderla estoy dispuesto listo ya mañana mismo si es posible estoy listo presidente Sánchez Serena presidente de América Latina y del Caribe porque es el presidente Sánchez Serena el presidente de América Latina y del Caribe porque es el presidente de la CELAC estoy listo donde la quieran convocar y que salga de ahí una conclusión nos respetamos a partir de hoy y cualquier tema que haya que hablar lo conversamos y que de esa cumbre surja un gran grupo de apoyo al diálogo y la paz de Venezuela así lo propongo que sea la gran conclusión porque Venezuela está siendo agredida por los factores imperiales y las oligarquías latinoamericanas estoy de acuerdo que los medios de comunicación están hegemonizados dijo Julian Assange no sé si recordamos Julian Assange es el fundador de Wiglitz quien está protegido por normas internacionales en la embajada de nuestra hermana Ecuador en Londres Julian Assange ha publicado muchos documentos de la conspiración contra Venezuela el financiamiento de la violencia extremista terrorista de la derecha venezolana y antes de ayer declaró que los Estados Unidos había convertido a Venezuela en su nuevo Irak que los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos había encontrado en Venezuela su nuevo Irak siempre es importante explicar estas cosas ¿por qué Venezuela? por muchas razones yo digo dos hermanos y hermanas para que ustedes se las lleven por dos razones una de carácter material física y otra de carácter espiritual política las dos encierran en sí mismo dos grandes riquezas una que Venezuela es poseedora de la riqueza petrolera certificada más grande del mundo y los vampiros están sedientos México se le acaba el petróleo dentro de cinco años a Colombia le quedan seis años al ritmo de explotación actual quizás pudiera ser menos Venezuela a tres está a tres días de la costa estadounidense para surtir petróleo seguro Venezuela fue una neocolomia petrolera una factoría petrolera de las empresas transnacionales de Estados Unidos controlaban todo nuestro petróleo hasta 1998 la llegada de la revolución bolivariana Venezuela tiene la riqueza certificada gracias al comandante Chávez más grande de petróleo de este mundo y les tengo que decir algo nuevo con las nuevas tecnologías de extracción del crudo pesado esa riqueza pudiera aunque esto no le gustaba a Fidel Castro que el comandante Chávez lo dijera y la mirada que me pone el canciller cubano es como que no lo diga con las nuevas tecnologías eso pudiera incrementarse al doble ya un estudio secreto del Pentágono decía eso hace 8 años atrás y ya las tecnologías que estamos aplicando nos están permitiendo explotar casi el doble los pozos petroleros de la faja petrolífera del Orinoco pero además queridos hermanos del Salvador Nicaragua Dominica San Vicente Antigua Bermuda Haití Surinam además querido secretario general David Choquehuanca Venezuela con su nuevo proyecto minero está certificando su riqueza aurífera del oro este compañero que está aquí que hoy es canciller hace una semana era ministro de minería y ecosocialismo y desarrollo ecológico socialista y nosotros en un tiempo estimado ojalá sea máximo un año estamos certificando la riqueza en oro y Venezuela va a tener la primera o segunda reserva de oro del mundo una de las primeras reservas de diamante de un material estratégico llamado coltán de aluminio de cobre de hierro y además vamos a certificar y está certificándose la cuarta reserva de gas en el norte caribeño venezolano bueno nuestro Dios puso esas riquezas aquí por castigo nos mandó a la oposición venezolana para aprobar nos fue para que la cosa no fuera tan fácil nos mandó a la derecha les doy oro gas petróleo hierro aluminio diamante pero ahí les envió a la oposición venezolana para que les fastidie el día la tarde y la noche y el agua que tenemos nosotros todos pues esa es la primera razón material no les parece poderosa pero la segunda es más poderosa que esa que es la riqueza política histórica moral quieren derrotar la revolución bolivariana que es el renacimiento del proyecto original del libertador Simón Bolívar no han podido derrotarla quizás solo eso recordando otras experiencias hermosas quizás solo eso compañero justificaría la agresión continua la agresión permanente el golpe continuado los modelos de violencia de caos el intento de golpe de estado que nos han aplicado durante años pero sobre todo en el año 2017 ahí están las razones que nosotros denunciamos enfrentamos y estamos derrotando el pueblo venezolano se expresó deben saber ustedes que la asamblea nacional constituyente inició sus labores como estaba estimada ha sido elegida una junta directiva de mucho prestigio ha sido elegida como presidenta de la magna soberana y originaria asamblea nacional constituyente una gran venezolana que ustedes conocen la compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez hoy es la presidenta constituyente este organismo está facultado de acuerdo a la constitución vigente nuestra constitución dejó vivo el poder constituyente deben saber ustedes el artículo 347 348 349 sería bueno traducirlo al inglés al francés y que los compañeros lo puedan llevar conocer difundir la constituyente esta facultad es por la constitución para nacer para crecer para expresarse desde el triunfo constituyente Venezuela ha tenido más de 12 días de paz absoluta los focos que mantuvieron durante 120 días de violencia se han acabado pero además deben saber ustedes que el ataque terrorista que sufrimos en una base militar en el centro del país en el estado Carabobo fue controlado de manera inmediata por la acción decidida y valiente de nuestros oficiales y nuestra fuerza armada ha salido más unificada más solidificada en sus valores antiimperialistas deben saber ustedes que Venezuela empieza a transmontar ya el escenario que se creó ha informado nuestro canciller algo que seguramente no lo van a escuchar en la BBC en la BBC en CNN no lo van a escuchar en las redes sociales en Venezuela están convocadas las elecciones de gobernadores y gobernadoras para el 10 de diciembre y toda la oposición política que estaba en el plan violento todos han anunciado que hoy miércoles y mañana jueves inscribirán candidaturas y se darán en Venezuela elecciones de gobernadores y gobernadoras con la participación de todas las fuerzas políticas del campo opositor y del campo bolivariano todo eso lo hemos hecho y fueron propuestas llevadas a la comisión de diálogo como ellos rechazaron la comisión de diálogo se aplicaron deben saber también ustedes que estaban mientras estaban en la sesión del consejo político del ALBA la asamblea nacional constituyente aprobó la primera ley constitucional y ha creado la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas y la paz está creada ya y ya mañana y en los próximos días empieza a sesionar con plenos poderes de justicia la comisión de la verdad ya importantes representantes de la oposición se han puesto al servicio de la comisión de la verdad les digo uno de ellos que es el líder que han fabricado de Washington de nombre Leopoldo López ha enviado una carta y se ha puesto a la orden de la comisión de la verdad la justicia y la paz Venezuela está andando su propio camino por un lado como dice la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando aquí decimos a Dios rogando y con la constituyente organizando ordenando y mandando vamos avanzando triunfando sobre la violencia en las calles triunfando con votos sobre las balas triunfando con una constituyente plenipotenciaria democrática soberana constitucional y además avanzando avanzando agradezco los esfuerzos del CARICOM hermanos verdaderos de sangre hermanos en África y en el Caribe estoy listo para recibir las comisiones de diálogos aprobadas en CARICOM listo el día que dispongan ustedes Venezuela los recibirá agradezco el esfuerzo de la CELAC y su decisión de conformar una comisión de cinco países para ayudar a la paz y al diálogo soberano igualmente estamos listos para recibirla cuando ustedes dispongan agradezco el esfuerzo y el ofrecimiento de presidentes presidentas Venezuela está abierta al mundo para instalar al ritmo de la comisión de la verdad la justicia y la paz un gran diálogo en defensa del derecho a la soberanía a la independencia de nuestro país un gran diálogo que incluye un gran acuerdo nacional gran acuerdo de paz de varios años grandes acuerdos de paz llegaron los pueblos del salvador guatemala nicaragua que se echaron plomo parejo el frente farabundo para la liberación nacional fue un frente militar de liberación nacional el fmln que tuvo más de 10 mil combatientes ¿verdad ramiro? 15 mil combatientes bajo las armas que producto del cambio de las condiciones geopolíticas en los años 90 no tomaron el poder político por las armas porque no era posible pero tenían como y buscaron la paz ¿cuántas víctimas hubo en el conflicto salvadoreño? miles así que nosotros estamos de puertas abiertas para recibir todo esto en Venezuela hemos evitado una guerra civil gracias a la unión cívico-militar hemos evitado una guerra civil y nos encaminamos hacia un buen momento constituyente hacia un mejor momento de nuestra patria estoy de acuerdo que unamos nuestras esfuerzas Venezuela no es un botín imperial ni puede ser un botín imperial no pongamos de lado ni subestimemos queridos hermanos y hermanas lo que sucede en Washington las tendencias extremistas pretenden imponer una política de agresión de amenaza contra toda América Latina y el Caribe lo que le hacen a Venezuela hoy a Nicaragua a Cuba y las amenazas al resto de América Latina es contra todos Venezuela es el botín mayor hoy es la joya de la corona que dicen allá en Washington entre pasillos unámonos hablemos con una sola voz hablemos con fuerza es el tiempo de hablar con fuerza nunca antes habíamos tenido tantas razones y tanta fuerza como tenemos hoy nunca antes tengamos fe en eso tengamos confianza en eso una nueva ola de cambios progresistas y revolucionarios se va levantando en América Latina y el Caribe una nueva ola como la que profetizó Fidel en los 80 una nueva ola se levantó en el inicio del siglo XXI una nueva ola se está levantando ahora ya en esta segunda década para la tercera década de este siglo tengamos fe América Latina no puede ser un botín de multimillonarios belicistas ni de lobbies componedores de la guerra no América Latina tiene que ser un paraíso de encuentro de reencuentro de lucha con una voz y con una fuerza la batalla por Venezuela la batalla por América Latina tiene que darse con los movimientos sociales en eso estoy totalmente de acuerdo deberíamos hacer una convocatoria a un consejo de movimientos sociales donde pudieran participar al más alto nivel nuestros gobiernos muy pronto a todos los movimientos sociales para explicar paso a paso lo que es la declaración que hoy se ha aprobado yo tengo que agradecerle compañeros compañeras que ustedes hayan tomado un tiempo precioso de sus agendas para con mucha valentía venir hoy a Caracas hoy está cumpliendo año Emiliano Zapata creo que la mayor fiesta que él debe sentir en el cielo es la reunión del ALBA allá deben estar aplaudiendo que la valentía se haya apoderado de los gobiernos progresistas revolucionarios de nuestra América y así como recordamos Emiliano Zapata tengo aquí una frase profética de otro gigante Salvador Allende me la ha escrito mi hermano Aymara que habla quechua secretario general David Choquehuanca y creo que dibuja esta profecía la hermosura de la expresión política espiritual y diplomática de este consejo político del ALBA decía Salvador Allende antes del martirio algún día América tendrá una voz de continente una voz de pueblo unido una voz que será respetada y oída porque será la voz de los pueblos dueños de su propio destino Salvador Allende hoy América Latina tiene una voz esa voz es la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América muchas gracias por su amor muchas gracias por todo su apoyo aquí está Venezuela la que nunca se va a rendir aquí está Venezuela la de Bolívar hasta la victoria siempre hermano ha sido la intervención del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta sexta reunión extraordinaria del consejo político del ALBA ha dicho y como propuesta ha planteado que se inicie un gran diálogo internacional donde se eleve el respeto hacia nuestro país igualmente ha dicho el jefe de estado venezolano que es importante que se consolide una gran zona económica que vendría siendo la base para lograr la independencia definitiva de nuestros pueblos es la información y con ella nosotros vamos a retornar este contacto adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de radio de radio Gracias.